Ya está adjudicado el proyecto del tercer carril de la AP4 entre dos hermanas y las cabezas de San Juan. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destaca que el presupuesto estimado de las obras asciende a 145 millones de euros. Buenas tardes, ¿qué tal están? Ya ha recibido el alta hospitalaria otro de los guardias civiles heridos graves en el accidente de tráfico que tuvo lugar a mediados de marzo al arrollar un camión articulado, un control de drogas que había instalado la Guardia Civil en el punto kilométrico 24 del sentido Sevilla de la autovía AP4. Enseguida le damos los detalles pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. El bordador hispalense Paquili recibirá la medalla de oro de la provincia de Sevilla 2024. Entre sus obras destacadas encontramos la recuperación de la famosa toca de rombos de la Esperanza Macarena. En Clave Cofrade, este primer fin de semana de mayo, los cofrades sevillanos podrán disfrutar de las salidas procesionales de la Virgen de la Candelaria Madre de Dios y también de San José Obrero. Y en deportes, los equipos sevillanos de primera división afrontan las últimas cinco jornadas de liga. El Real Betis se juega a su puesto en Europa visitando a Osasuna mientras que el Sevilla Fútbol Club recibe este domingo al Granada Club de Fútbol. La noticia está en la carretera ya que se ha adjudicado el proyecto del tercer carril de la AP4 entre Dos Hermanas y la localidad de Las Cabezas de San Juan. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destaca que el presupuesto estimado de las obras asciende a unos 145 millones de euros. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 3,04 millones de euros la redacción del proyecto de trazado y construcción del tercer carril en la autopista AP4, en el tramo entre Dos Hermanas y las Cabezas de San Juan, cuyas obras comenzarán en 2027. El objetivo es incrementar la capacidad de la autopista con un tercer carril a lo largo de 34,4 kilómetros para mejorar la fluidez del tráfico, la accesibilidad y la seguridad vial. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado este viernes la adjudicación. Ahora hemos conocido que esto que nos anunció el Gobierno como una solución, como mínimo no empezará a ejecutarse hasta el 2027. Por tanto, permítanme que desde el Gobierno de Andalucía califique de tomadura de pelo a los andaluces la solución que el ministro de fomento anunció para solucionar el problema de los gravísimos atascos. Por el contrario, el subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Francisco Toscano, ha celebrado la redacción del tercer carril del tramo de la autopista AP4, comprendido entre Dos Hermanas y las Cabezas de San Juan. Ya ha recibido la alta hospitalaria uno de los guardias civiles heridos graves en el accidente de tráfico que tuvo lugar a mediados de marzo al arrollar un camión articulado, un control de drogas que había instalado la Guardia Civil en el kilómetro 24 del sentido Sevilla de la autovía AP4 en el término municipal de Los Palacios y Villafranca. Un siniestro saldado, sobre todo con la muerte de seis personas, entre las que figuraban dos agentes de la Guardia Civil. Recordemos que además de las seis víctimas mortales, el accidente arrojó un saldo de cinco heridos, todos ellos miembros de la Guardia Civil. Dos de ellos sufrieron lesiones leves y se desplazaron a centros sanitarios por sus propios medios, mientras que otros tres revestían más gravedad y fueron ingresados en centros hospitalarios. Cambiamos radicalmente de tema. El Ministerio de Cultura ha eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia. El departamento dirigido por Ernest Urtasun, de Sumar, ha suprimido el galardón de este año y ha iniciado los trámites para su anulación definitiva. Su entrega se hacía desde el año 2013 y tenía una dotación de 30.000 euros. El Premio Nacional de Tauromaquia no se entregará este año y el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, de Sumar, ha iniciado los trámites para su anulación definitiva. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha respaldado la decisión del Ministerio de Cultura. Bueno, seguramente no sea sencillo, pero yo creo que es una declaración de intenciones también que recoge una sensibilidad que tiene el país en torno al maltrato animal, que es importante que se den pasos, que lógicamente frente a determinados pasos siempre hay algunas resistencias, pero el Gobierno tiene clara cuál es su acción, cuál es el programa de Gobierno, cuál es nuestro proyecto de ensanchar derechos, ampliar libertades, y en eso estamos y en eso vamos a seguir trabajando. Por el contrario, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha valorado esta medida de forma negativa. El Gobierno de Sánchez vuelve a dar la espalda a un pilar histórico de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, pero también a un sector económico muy importante que da empleo y de que viven muchísimas familias. Y también vive de él mucha actividad turística, hotelera. Por lo tanto, los toros son cultura, los toros son turismo, los toros son economía, son empleo. Las reacciones no se han hecho de esperar y el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha declarado que la Fundación estudiará tomar medidas contra la supresión. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el tráiler de la ruta enfermera organizado por el Consejo General de Enfermería junto al Colegio de Enfermería de Sevilla, ubicado en la Plaza de San Francisco. Y ha señalado que la labor de la enfermería es esencial en todas las etapas vitales de la sociedad y en distintos campos, no solamente de los cuidados, sino también en la investigación. Durante su visita, el primer edil ha conocido el vehículo en el que se imparten charlas, se fomentan hábitos saludables y se realizan distintas pruebas diagnósticas a petición de los visitantes, según ha detallado el ayuntamiento en una nota de prensa. Del mismo modo, Sanz ha recorrido a la exposición organizada en la propia Casa Consistorial, que forma parte de esta actividad y presenta la historia de la enfermería a través de instrumentación y documentos históricos. Esto es una campaña que comenzó en el Consejo General de Enfermería, a petición también de los propios colegios provinciales, de cuidamos toda la vida. La enfermera está en todas las facetas de la vida, cuidando, como es la esencia propia nuestra, desde antes del nacimiento, durante el nacimiento y hasta los últimos días. Con esto lo que pretendíamos es hacer visible a la población de la importancia de la enfermera como eje vertebral del sistema sanitario dentro de ese equipo multidisciplinar y de una forma donde la enfermera cobra protagonismo propio en todos los talleres y las acciones y comportamientos que se han llevado a cabo aquí en el... Hemos hecho intentar hacer visible mediante ese tipo de talleres y de alguna forma que la ciudadanía pudiera tener conciencia de la importancia de la enfermería. Este domingo 5 de mayo se celebra en toda España el Día de la Madre, una fiesta que siempre se conmemora el primer domingo del mes de mayo. Hemos salido a las calles de Sevilla para celebrar y para conocer cómo viven los sevillanos y las sevillanas este día tan especial. Pues con mi madre, evidentemente, y mi suegra también. Para mí muy importante el Día de mi madre. Mi madre está un poco enferma y la verdad que lo voy a celebrar lo máximo posible con ella mientras que esté aquí. Bueno, ahora que estoy lejos de mi mamá, seguramente la llamo, hago una videollamada, compartimos un rato. Mira, gracias, yo tengo madre y lo celebramos yendo a la playa. Nos vamos un chiringuito que es muy típico allí en Mazahón y siempre hacemos una combinada familia. Sí, pero hemos intentado cambiarlo con el tiempo para que no sea algo tan material, sino más bien simbólico, exacto. Somos de Asturias y el regalo que le hicimos a mi madre, mi hermana y yo, es venir precisamente a Sevilla. Pues el último regalo fue una novela de Javier Castillo, como sé que le gusta la lectura. Flores o algo que te pidan, un perfume, crema, collares, complementos que suelen poner mucho. El bordador hispalense Pakili recibirá la medalla de oro de la provincia de Sevilla 2024. Entre sus obras destacadas encontramos la recuperación de la famosa toca de rombos de la Esperanza Macarena y en 101 hemos podido hablar con él. Recientemente el prestigioso bordador Francisco Carrera Iglesias, conocido popularmente como Pakili, ha conocido que recibirá la medalla de oro de la provincia de Sevilla 2024. Este artista nació en el popular barrio del Cerro del Águila y desde muy joven empezó a dedicarse en cuerpo y alma al mundo del bordado, logrando tener un estilo propio. Pakili se ha mostrado muy satisfecho por ser uno de los galardonados por la Diputación de Sevilla. Bueno, por un reconocimiento tremendo. Yo todavía estoy emocionado, primero porque no me lo esperaba, ¿no? Pero cuando te conceden una distinción de estas, pues lo único que puedes es estar enormemente agradecido de que haya gente que se acuerde de ti y que crean que lo que tú haces es válido para la sociedad. Bueno, hay una realidad, ¿no? Que quizás desde el trabajo que estamos haciendo desde hace varios años está dando su fruto, ¿no? En este caso en concreto se me da la medalla a mí, pero se reconoce a un artista del arte sacro. Este artista hispalense ha colaborado con prestigiosos diseñadores como Vitorio Iluquino o Jesús del Pozo. Además trabajó con la prestigiosa firma de moda Loewe. Tal es la magnitud de sus obras que pueden encontrarse en las tiendas de moda más prestigiosas del mundo, como Barnis de Nueva York o Galeries Lafayette de París. Seguimos en clave cultural. Sevilla acogerá la Feria Marco, un evento que integrará a las bandas de música, la artesanía y las cofradías en el transcurso del Congreso de Religiosidad Popular que se desarrollará el próximo otoño. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha valorado esta cita. Donde se va a poder celebrar algo muy necesario para la ciudad de Sevilla y algo muy necesario y de justicia para la música profesional, para la música gofrade, que tantísimo le da a nuestra ciudad y a nuestra comunidad autónoma. Todo esto va a ir enmarcado dentro de lo que ya saben ustedes que va a ser, junto con este Congreso, pues el Congreso General de Hermandades y Piedad Popular que se celebra entre el 4 y 8 de diciembre, junto a una exposición de arte sacro entre el 23 de noviembre y el 23 de diciembre, van a convertir a Sevilla en el epicentro de las hermandades y cofradías, tanto en el tema musical, cultural, artesano, etc. La Diputación de Sevilla duplicará la financiación aportada a las universidades para la próxima edición del Aula de la Experiencia. Así lo ha hecho saber el presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, en la clausura de la Jornada Provincial del programa en la Rinconada. Durante la clausura de la novena edición de la Jornada Provincial del Aula de la Experiencia, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha mostrado su respaldo personal e institucional al programa, un apoyo que se traducirá en la ampliación del presupuesto aportado por la entidad. El Aula de la Experiencia es un programa de desarrollo científico, cultural y social dirigido a promover la ciencia y la cultura, al tiempo que a las relaciones generacionales e intergeneracionales para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar la participación de éstas en su contexto como dinamizadores sociales. Pues que la Diputación está dispuesta a poner más recursos, doblar incluso los recursos, porque me da la sensación que es un programa que podemos seguir sacándole rendimiento y que necesita un impulso económico por parte de la Diputación de Sevilla y a eso nos hemos comprometido, aparte de darle ánimo a la gente para que sigan, porque este es un programa no solamente para la gente, es un programa para la sociedad en su conjunto. Fernández ha destacado que se trata de un programa que enriquece desde el punto de vista personal, individual y colectivo. Bajo el paraguas de la Universidad tiene como filosofía el aprender por saber, sin necesidad de nota, es el aprendizaje puro, algo de un valor incalculable, que viene a sacar a flote el talento de muchas personas que igual en otro momento no pudieron tener una formación universitaria. En la actualidad son 1.092 personas las que forman el alumnado del curso 2023-2024 del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla. La Fundación Cajasol vuelve a ser el primer destino de la gira mundial de la exposición World Press Photo 2024. El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, también ha estado la comisaria de esta misma exposición, Mariana Retore, el coordinador Juan Carlos Sánchez y el ganador regional de este galardón y la portada de la revista National Geographic por su reportaje sobre las mariposas monarca, Jaime Rojo. Además, la exposición se complementa con actividades paralelas como las visitas guiadas, los talleres familiares y una conferencia en colaboración con Médicos Sin Fronteras bajo el título Enfoca fotoperiodismo, ética y crisis humanitaria el próximo 9 de mayo a las 7 de la tarde. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 24 de mayo en horario de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche, de lunes a sábados. Y también tenemos que decirles que los domingos y los festivos estará cerrado. A la edición de este año, la número 67, han concurrido cerca de 4.000 fotógrafos de 130 países que se han presentado a concurso con más de 61.000 fotografías. En total se han premiado 31 trabajos de 24 países, unas imágenes que documentan algunos de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta el mundo en la actualidad, como decía antes. Entre los premiados, ya lo he señalado anteriormente, se encuentra el español Jaime Rojo que nos acompaña aquí hoy, que tenemos el placer de contar hoy aquí con un trabajo sobre las mariposas monarca en México. Vamos a hablar de cofradías y vamos a hacerlo en clave provincial. El homenaje a la hermandad matriz Reina de los Ángeles por su centenario tendrá lugar en el Real Círculo de Labradores de la ciudad de Sevilla entre el 2 y el 12 de mayo de este año. Se trata de una exposición que recoge la historia de esta corporación desde 1924 hasta nuestros días, incluyendo enseres y fotografías icónicas. Alma Palomino. El Real Círculo de Labradores de Sevilla acoge del 2 al 12 de mayo una exposición por el centenario de la hermandad matriz Reina de los Ángeles, perteneciente al municipio de Alajar. Nosotros vamos a entrar para adentro con su comisario César Ramírez y su hermano mayor Antonio Durán para que nos lo enseñen. Una vez dentro me encuentro con el hermano mayor de la hermandad matriz Reina de los Ángeles, él es Antonio Durán. Buenos días. Buenos días, encantado. ¿Y con qué motivo está hecha esta exposición? Bueno, el motivo ha sido que este año se cumple el centenario de la primera romería que se hizo en honor a la Reina de los Ángeles. Aunque la hermandad es de 1528, pero la primera romería que se hizo como tal en la época contemporánea pues se cumple este año el centenario. ¿Y en esta exposición qué vamos a poder ver? Bueno, en la exposición lo primero es una serie de pinturas que, como podréis ver ahora, son todas relativas a la Virgen, al entorno, a la romería y fotografías, también que cada fotografía es perteneciente a una década. Desde los años 20, se inició en el 24, hasta nuestros días. Es tiempo de cofradías y la información os la trae Curro Bono. ¿Qué tal, querido compañero? Efectivamente, nos acercamos ya al fin de semana y vamos a tener procesiones, procesiones que abren el ciclo letífico, el ciclo mariano en la ciudad de Sevilla. En la jornada del sábado 4 vamos a vivir la salida extraordinaria de Candelaria Madre de Dios, después de haber presidido el pregón de las glorias pronunciado por Milagro Ciudad y después también de haber tenido esas procesiones por las calles del centro. Ahora de nuevo va al barrio, ya está en su parroquia que lleva su nombre, para hacer esa procesión extraordinaria. Ya en la jornada del domingo 5 de mayo, como ven en pantalla, tendrá lugar la procesión de San José Obrero, que fue la imagen que el año pasado presidió el pregón de las glorias que este año ha presidido Candelaria Madre de Dios. Es una procesión que tendrá lugar a las 7 de la tarde con la música de la agrupación de los gitanos y en el caso de Candelaria Madre de Dios de la Cruz Roja, que de nuevo volverá a acompañar a la imagen de los pajaritos. Por tanto, tenemos la procesión de Candelaria Madre de Dios en la jornada del sábado 4, por la tarde, a partir de las 8, y en la jornada del domingo 5, a partir de las 7, la de San José Obrero, las dos primeras procesiones del 2024 en glorias. Sí, señor. Aparte de eso, tenemos que comentar algo que va a ocurrir el domingo muy especial para una hermandad del Miércoles Santo. Efectivamente, compañero, este domingo, a partir de las 1 de la tarde, va a tener lugar ese traslado extraordinario de los titulares de la hermandad del Carmen del Miércoles Santo, que se trasladan hasta la parroquia de los terceros con motivo de las obras de Onium Santorum. Por tanto, a partir de las 1 de la tarde, se trasladarán estas dos imágenes, entrarán aproximadamente a las 2 y media. Bueno, pues nos quedamos con esa información. Sin duda va a ser un fin de semana repleto de actos cofrades y muchos que pueden encontrar en nuestra página web. Muchísimas gracias, Curro. A ti siempre, Alberto. Bueno, pues terminamos este tiempo para hablar de las cofradías de nuestra ciudad y también de la provincia. Y vamos ahora a pasar al tiempo de deporte. Llega un nuevo fin de semana y evidentemente todo el mundo está pendiente de lo que hacen nuestros equipos, los equipos sevillanos. Y siempre nuestro experto en la materia, Fran Campos, el que nos trae la última hora. Muy buenas tardes, Fran. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. 15 puntos tan solo quedan por disputarse en la Liga y el Real Betis Balompié no puede dejarse ninguno en su lucha por Europa. Este fin de semana, primera parada. Visita a Club Atlético Osasuna. Un Manuel Pellegrini que evidentemente tiene la principal duda en quién va a sustituir a Isco Alarcón. Osasuna llega en horas bajas, pero no se fía para nada el ingeniero que también hace esta curiosa reflexión sobre la temporada. Bueno, independiente de los resultados que haya podido tener en estos últimos partidos, yo creo que va a ser siempre un rival complicado. Primero porque juega en su campo. Es un equipo además que tiene un juego muy claro, muy definido desde hace muchos años, donde están permanentemente buscando centros de ambos costados, de llegadas rápidas al área contraria. Así que independiente del lugar en que esté en la tabla, yo creo que igual va a intentar hacer un muy buen partido con su público. Más, como usted dice, que viene de tres derrotas seguidas. Ahora, depende de nosotros intentar superarlo y no pensar en la estadística en que está en ella. No muy continua, digamos. Hemos tenido momentos malos, momentos buenos, pero en términos generales las temporadas son muy parecidas a todas las temporadas anteriores. Quizás el mismo hecho de haber enlazado cuatro derrotas seguidas alertó un poco más. Pero no creo que en este año, no es que no crea, no me parece que en este año hayamos perdido más que en los partidos anteriores, que en los años anteriores. Yo creo que ha sido todo en todos los aspectos. Ha sido muy parecido. Para mí, clasificar a Europa creo que es un paso importante para el club. Es una exigencia que nosotros mismos impusimos de que llegamos aquí. Por cierto, la hemos podido hacer. Después hay que ver también la realidad de distintas cosas. Hay que analizar los años, los motivos. Pero eso se hará a final de temporada. Como les decíamos, la principal duda de Pellegrini es cómo sustituir a Isco, cómo sustituir a su mejor jugador. Y ahí aparece un nombre preferentemente. El de Nabil Fekir. Pellegrini le quita hierro a la baja del de Arroyo de la Miel. Elogia al francés. Y ojo, porque apuesta, por qué no, por la continuidad de los dos para la próxima temporada. Al menos dice que eso sería lo mejor para el Betis. Bueno, todos sabemos lo importante que es Isco. Pero no se me olvide que Isco también acaba de venir de una lesión larga. Y el equipo también pudo jugar sin él. Yo creo que es un plantel que lo hemos hablado muchas veces con los jugadores. No he reclamado nunca a los que no están. Porque lo pasan durante el año por distintos motivos que los jugadores no están. Son muy importantes los que están en estos partidos. Son ellos los encargados de mostrarlo. Bueno, Fekir ya ha tenido muchos partidos. 90 minutos. Quizás por distintos motivos ha sido más criticado. De acuerdo a su rendimiento. Porque ha sido siempre un rendimiento muy alto. Y no es fácil volver después de tanto tiempo. Pero yo creo que lo ideal para este equipo es justamente juntar a Isco con Nabil jugando junto. Yo creo que la calidad que tiene Nabil con Isco son jugadores difíciles de conseguir. Son jugadores además de un valor de mercado muy alto como para poder reemplazarlos con jugadores de ese nivel. Yo creo que ambos están plenamente vigentes. Especialmente el caso de Isco lo demuestra todos los partidos en el campo. Y Nabil también cuando juega yo creo que de a poco va a retomar su rendimiento. Que es más de continuidad que de calidad. Así que son jugadores para mí indispensables. Lo ha dicho usted siempre. Se sigue ratificando. Con una pretemporada ha tenido una lesión muy importante. Fekir es un jugador que en el mercado es muy difícil de encontrar. Para las condiciones económicas del Betis es un momento imposible. Yo creo que no solamente para el Betis. Yo creo que para muchos equipos jugadores de la calidad de Nabil es difícil ir al mercado. Son jugadores que marcan una diferencia que podrán tener altibajos. Pero no son reemplazables por jugadores que están comenzando una carrera o jugadores de 1 o 2 millones. Y en el Sevilla FC se mira al presente pero también al futuro. Y ahí va a tener un papel fundamental este edificio que ven en sus imágenes. Y que ayer presentaron tanto José María del Nido Carrasco, el actual presidente. Como el ex presidente, ahora vicepresidente, Pepe Castro. Ambos hicieron ayer un recorrido a las cámaras de 101 Televisión Sevilla. Por ese complejo que se ha inaugurado exclusivamente para la primera plantilla sevillista. Y donde se encuentran desde detalles como el mural de Jesús Navas hasta 40 habitaciones totalmente equipadas. Y con acceso directo a los tres campos de fútbol que se han inaugurado en esa parte. Sin duda un gimnasio también que aglutina todo lo necesario para una plantilla del más alto nivel. Y que Nervión espera que sirva para, como ellos dicen, criar campeones del mundo. Y lo que le interesa ahora desde luego a Quique Sánchez Flores es ganar partido. Así analiza el duelo del próximo domingo ante el Granada. La semana dentro del optimismo y de la energía que van teniendo los chicos cada vez que van cosechando buenos resultados. Y cada vez que van viéndose mejor clasificados. Dentro de esa positividad nosotros los vemos felices, los vemos centrados. Hemos corregido alguna que otra cosa que nos parece que sea interesante. Y también trabajamos anímicamente en la idea de que no decaigan. De que hay que seguir sumando. Más allá de que se vayan cumpliendo algún que otro escalón y vamos a alcanzar un otro a la altura. Es fundamental que nos quedan cinco partidos. Que seamos honestos, que seamos profesionales y que lo demostremos en cada partido que jugamos. Más allá de la clasificación, más allá del rival. Yo voy a buscar un sistema, yo voy a buscar una forma de jugar ante un rival que hablamos poco de él. Llevamos cuatro preguntas y nadie me ha preguntado sobre Granada. Y Granada es un equipo que ha dado un vuelco tremendo. Granada es de los equipos más intensos a día de hoy en la liga. Es de los equipos que más corre. Es de los equipos que más altas intensidades tiene. Es de los equipos que reciben menos goles en los últimos cuatro partidos. Quiero decir que jugamos ante un rival que tiene personalidad y que tiene mucho atrevimiento y que no tiene nada que perder. Y nos despedimos con el Sevilla Premier Padel. Con el ambientazo que está habiendo estos días en el Estadio de la Cartuja. Y con la victoria de Paquito Navarro, de nuestro sevillano, que ya está en semifinales junto a Juan Lebrón. Ojalá pueda levantar el título el próximo domingo. El sábado 4 de mayo se presenta un día despejado. Se espera un ascenso de las temperaturas máximas en Sevilla, situándose sobre los 28 grados. Mientras que la mínima se mantendrá en los 10. Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU desde el año 1993. En estas fechas se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial. La defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas. Y se rinde homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. Muchas gracias por acompañarnos y, sobre todo, pasen un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!